Hola, hola chicos. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de los pronombres, pero también vamos a trabajar con el tema de los verboides. Para empezar vamos a trabajar y a ver qué son los pronombres y cómo los vamos a utilizar. Veamos el siguiente video. Vamos a cantar la canción de los pronombres personales. ¡Acompáñenme! Yo toco el cajón, tú los acordes en la guitarra. Él toca el tambor en la canción de los pronombres. Nosotros hacemos las palmas. Vosotros la percusión. Y ellos que canten el coro de esta canción. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos también. Cantemos juntos la canción de los pronombres. En vez del pronombre, él, también puedes utilizar ella o ellos. Yo toco el trombón, tú los acordes en el piano. Él toca el violín en la canción de los pronombres. Nosotros, nosotros tocamos maracas. Vosotros vais a callar. Y ellos que canten el coro de esta canción. Yo, tú, él, tú, él, nosotros, vosotros y ellos también. Cantemos juntos la canción de los pronombres. Bueno, como te pudiste dar cuenta en el video, estábamos hablando de yo, tú, él, ellos o ellas. Entonces, yo. Yo se encuentra en primera persona. Cuando hablamos de yo, estoy hablando de mi persona. Y si estoy en un grupo, tenemos que hablar en plural, que es nosotros. Y estamos hablando siempre en primera persona. También está segunda persona, que estamos hablando de alguien más, que puede ser tú. Entonces, cuando hablamos de tú, estamos hablando, si yo estoy cerca de una persona y le puedo decir tú o usted, ¿sí? Dependiendo con quién estamos tratando. También en segunda persona, si es un grupo, tenemos que decir ustedes. ¿Sí? Porque ahí está esa persona y está con otro grupo de personas. Y está también la tercera persona, cuando hablamos de él o de ella, ¿sí? Ya sea que esté lejana la persona, pero estamos hablando de él o de él. Y si es un grupo, estamos hablando en plural, siempre en tercera persona vamos a decir que son ellas o ellas. Bueno, ustedes se acuerdan de los verbos. ¿Cuáles son los verbos? Bueno, los verbos son las acciones que realiza una persona. Por ejemplo, leer, hablar, comer o jugar. Entonces, yo acá... Ahora vamos a ver unos ejemplos utilizando el verbo comer. Recordemos que los verbos los tenemos que tener en pasado, presente o futuro, dependiendo cómo lo hayamos realizado. Entonces, vamos a hablar en primera persona. ¿Cómo sería? Yo comí. Estamos hablando de solo una persona. Segunda persona, tú comiste o usted comió. Y tercera persona, ella comió o él comió. Entonces, si estamos hablando en plural, vamos a trabajarlo también de la siguiente manera. Bueno, en primera persona sería nosotros, porque yo estoy incluido ahí, ¿verdad? Entonces, sería nosotros comimos. En segunda persona, estamos hablando de ustedes. Sería ustedes comieron. Y en tercera persona, ellos o ellas comieron. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se le viene a la mente cuando decimos verboides? Suena así como los verbos, ¿verdad? Sí, pero los verboides nos vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero, tenemos que saber qué es un verboide. El verboide o los verboides son formas no personales del verbo. O sea que no vamos a utilizar pronomio, porque no se pueden conjugar en tiempo, que es pasado, presente o futuro. Tampoco en persona, que sabemos que son yo, tú, él o él. Y se dividen en tres, que son infinitivo, partitivo y gerundio. Bueno, ahora vamos a ver cada uno de ellos y cómo se realiza. Los infinitivos. Sirve para nombrar. Entonces, estamos hablando de los sustantivos. Acá tenemos un ejemplo. Se construye agregando la terminación. Ar, er e ir. ¿Sí? Y nosotros acá tenemos un ejemplo con una oración. Beber, agua es salud. ¿Dónde está el verbo y cuál es su terminación? ¿Ostedes ven bien? Ah, muy bien. Acá, ¿verdad? Beber. Si se dan cuenta, termina en er. ¿Sí? Ese es un sustantivo que lo llamamos infinitivo. También tenemos los partitivos. Estos expresan cualidades del nombre y expresa un estado. En ellos encontramos, a ellos son los adjetivos. Y se construye al agregar las terminaciones. Ese es, ido, to, so, y cho, y también ad. ¿Sí? Observen bien. Y también tenemos un ejemplo que dice, Carlos ha reído mucho. ¿Dónde está el verbo y cuál es la terminación? Exacto. Aquí. Observen. Reído. Termina en do. ¿Sí? Bueno, esos son los partitivos. Y también tenemos, por último, los gerundos, que acá dice cómo sucede la acción. Y en ellos los podemos encontrar como adverbo. En este caso, se construye al agregar la terminación ando, y en. Ejemplo, estoy mirando televisor. ¿Sí? Acá, miren, en esta oración. Y lo encontramos acá, mirando, termina en ando. ¿Ok? Esos son los adverbios. ¿Cómo los vamos a trabajar? Incluyendo nuestro tema de ciencias naturales. En ciencias naturales estamos hablando de la relación que hay entre los sistemas del cuerpo humano. Ejemplo, anteriormente hemos visto algunos sistemas del cuerpo humano y los aparatos. Por ejemplo, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, y cuál es su relación. Entonces, ustedes tienen información en su hoja, el cual ustedes van a remarcar todos los pronombres que encuentren. Y después ustedes van a redactar diez oraciones utilizando los pronombres que encontraron y van a hacer sus oraciones con los verbos que se encuentran acá. También ustedes lo van a encontrar en su hoja de trabajo. Por ejemplo, funcionar. Funcionar está en infinitivo. Entonces, ustedes tienen que relacionar el pronombre como lo hicimos anteriormente. Lo van a conjugar. Como van a conjugar el pronombre que encontraron con el verbo funcionar. Esa es la tarea que ustedes tienen que realizar con estas cinco palabras que ustedes tienen acá. Recuerden que son diez oraciones, entonces pueden repetir los verbos. Recuerda que también tienes que trabajar en el cuaderno de ciencias naturales en un collage sobre los sistemas que nosotros hayamos visto. Y las oraciones las tienen que redactar en el cuaderno de comunicación y lenguaje. Eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente video.